De UMASUR, claro, de la Unión de Naciones Suramericanas, nuestro querido amigo, presidente Fernando Lugo, y luego, preparado al bate, ahí sí saben lo que es prepararse al bate, los dominicanos que juegan mucho béisbol, Leonel Fernández, presidente dominicano. Adelante, presidente Lugo. Muchas gracias, presidente Chávez, excelentísimo jefe de Estado y de Gobierno, señores ministros de Relaciones Exteriores, señores embajadores, señores y señores. En primer lugar, quisiera sumarme y agradecer al pueblo venezolano y al gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela por este cálido recibimiento en las tierras del libertador, que hoy celebra con nosotros este momento histórico de unidad y proyecto compartido de nuestros pueblos. Nuestros países celebran estos años los bicentenarios, las gestas libertarias de su emancipación. Estas celebraciones resumen la historia de lucha, sacrificios y patrimonio de dignidades de nuestros pueblos, y nos reencuentran con la experiencia histórica del camino andado y con las exigencias de profundas transformaciones en nuestras realidades. El sueño, el proyecto de la patria grande, de la unión soberana e independiente para la paz y el desarrollo, ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. Desde nuestras raíces indígenas, el compartir comunitario y las posteriores resistencias a la colonia, el proyecto que fuera manifestado por nuestros libertadores, nacía desde cada una de nuestras prácticas soberanas e independientes. Pero los tiempos históricos son distintos. El anhelo de unidad manifestado por el Congreso Anfictoniano de Panamá, no contaba aún con las condiciones de unidad, soberanía e independencia necesarias para una integración regional entre iguales. Decía nuestro gran prócer de la independencia, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, en su histórica nota del 20 de julio de 1811. América, y principalmente la que comprendía la demarcación del antiguo virreinato, debía ser de un interés más inmediato, más asequible y por lo mismo, más natural, como de pueblos no sólo de un mismo origen, sino que por el enlace de particulares y recíprocos intereses parecen destinados por la naturaleza misma a vivir y conservarse unidos. No faltaban verdaderos patriotas que desean esta dichosa unión en términos justos y razonables, pero las grandes empresas requieren tiempo y combinación y el ascendiente del gobierno, y desgraciadas circunstancias ocurrieron por parte de esa y de esta ciudad que ya no conviene hacer memoria y la habían dificultado. Intereses contrarios a la independencia y soberanía de nuestros pueblos hicieron que esta gran empresa, en términos del prócer Francia, requieran aún de casi 200 años de historia para llegar a este momento de unidad soberana entre iguales. Si bien las viejas amenazas encuentran hoy nuevas formas que nos enfrentan a nuevos desafíos, estas amenazas en tiempos anteriores nos habían llevado a resguardar entre nuestras fronteras la soberanía e independencia conquistada. Estamos atravesando un momento difícil a nivel internacional, con crisis abierta en los países desarrollados, con impactos sociales graves sobre la población, peligro inminente de una recesión generalizada, guerras de agresión, ocupaciones territoriales de otros pueblos, problemas climáticos, desertificación, hambre extendida ya en África y profunda crisis energética. En esta situación se abren senderos de esperanza a través de las movilizaciones de los movimientos sociales con reivindicaciones democráticas, de ciudadanos en pos de la participación democrática en las decisiones políticas, económicas, financieras, en Grecia, en Italia, Estados Unidos, España y otros países. Hoy, inmerso en este escenario internacional, en nuestra América se abren nuevas perspectivas encontrándonos en un momento privilegiado de profundizar nuestro proceso de integración, de cooperación y de solidaridad continental con nuestros pueblos. Pero como lo dijera Gramsci, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer. Y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Nos enfrentamos a una crisis estructural que encuentra en la crisis económica financiera su principal manifestación. No es cualquier crisis porque existen serios riesgos de una recesión. Esta crisis es, sin embargo, multidimensional y profunda, abarcando todas las áreas de nuestra realidad, la economía, la política, lo social, cultural y medioambiental. Esta crisis es uno de los mayores desafíos que tenemos a la vista. Y aquí la importancia de encontrarnos y la oportunidad histórica que se nos presenta. En efecto, en un escenario distinto de solidaridad y hermandad entre iguales, estos nuevos desafíos nos llevan a fortalecernos en la unidad de nuestros países y de nuestros pueblos para respetar y defender colectivamente esta conquista de paz, desarrollo, soberanía e independencia. 185 años han pasado de aquel primer intento de concretar el gran proyecto de nuestros pueblos y libertadores. Hoy, nuestra región cuenta con la experiencia histórica y la madurez política necesarias para asumir consciente y decididamente este proyecto emancipador de la unidad e integración soberana e igualitaria de nuestra América Latina y el Caribe. Hemos comprendido que nuestras realidades son una sola, complejas y diversas en su totalidad, y unimos nuestras voluntades en una voluntad y una voz colectiva para lograr soluciones conjuntas a nuestras problemáticas comunes. Tenemos a mano todos los instrumentos para hacerlo, los más de 20 millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio, más de 500 millones de habitantes que habitan y sienten estas tierras, nuestros ricos y estratégicos recursos naturales y nuestra economía, tercera potencia a nivel mundial, así lo demuestran. La integración productiva es el elemento clave no sólo para la consolidación del proceso de integración, sino también para la concreción de nuestras metas en términos de reducción de asimetrías, tanto al interior de nuestros países, entre nuestras naciones y entre nuestra región y el mundo. Somos una de las regiones más ricas en recursos energéticos. La integración energética es estratégica y clave con el potencial de aportar al cambio de la matriz energética a nivel mundial. Esta integración en un plano de soberanía e igualdad cuenta con avances importantes en nuestra región y se constituye a partir de la superación de las brechas y asimetrías existentes en uno de los elementos base para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos. Las inversiones en infraestructura en los ámbitos de trabajos regionales y subregionales deberán buscar soluciones a los problemas de nuestros pueblos respecto a la interconexión regional y fronteriza y también al comercio con el conocimiento claro de la situación especial de países más vulnerables como el caso de mi país debido a su condición de país mediterráneo o las insulares con sus particulares desventajas de conformidad con las reglas aplicables al derecho internacional de las convenciones internacionales y de los demás convenios en esta materia. La inclusión social la universalización del ejercicio y el disfrute pleno de los derechos económicos sociales y culturales la promoción de la participación activa y el desarrollo sustentable basado en el respeto del medio ambiente son retos que unidos sabremos enfrentar. Este encuentro es la manifestación de que los pueblos y los gobiernos expresando nuestra voluntad independentista y honrando el legado de los pueblos y los héroes patrios apuntamos a construir este proyecto tanto de nación como de región soberana e independiente. Nuestra CELAC es no solamente la concreción del sueño de la patria grande de nuestros libertadores sino a su vez un paso histórico en nuestra América y el mundo que marcará un punto de inflexión en la historia latinoamericana y caribeña y aportará a la consolidación de un mundo multipolar y en equilibrio preservando nuestra diversidad y defendiendo nuestra soberanía para garantizar la seguridad y la paz en la región y el mundo. Nuestra apuesta decidida a la consolidación de un mundo multipolar y en equilibrio libre de toda dominación del hombre por el hombre y despojado definitivamente del flagelo del colonialismo el intervencionismo y la guerra no es ni será fácil. Esta voluntad de profundizar la unidad en la diversidad permite que nuestra voluntad política se transforme en fuerza política y avancemos colectivamente en este proyecto histórico. Estimados Presidentes, Jefes de Estados, estamos viviendo un momento histórico en nuestra América Latina y el Caribe. La unidad de nuestros pueblos no es quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino. Como bien lo dijo el libertador Simón Bolívar, o inventamos o erramos. Estimados, estimadas colegas, celebramos con los pueblos de nuestra América este histórico paso que la CELAC, como bien decía José Carlos Mariátegui, no es ni calco ni copia, sino creación heroica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Presidente. Fernando Lugo, creación...